apretar pero y dijo que yo soy la campeona del récord mundial aunque lo hayan hecho con relojito y todo y al final terminó ganando la prueba una tremenda este un tremendo cierre imagínate después de dos kilómetros después tienes que pisarle y se ve la cara de sufrimiento y ya también de felicidad diciendo pues ya fregamos ya fregamos de tenebet gide y campeona mundial en los 10.000 metros planos en oregon